¡Hola fanáticos gamers! ¿Cómo están? Soy Ravikiller, vamos a continuar con lo que es el gameplay de Dementium, ¿se acuerdan que la última vez llegamos aquí y no supimos qué hacer? Pues vean, se supone que en aquella puerta encontramos una llave, en esta, la utilizamos para abrirla y pues escuchamos como dicen el sonido por acá, no sé por dónde está siempre esa bocinita, esa bocinita, sí, esa bocinita donde habla el doctor malito que es de negro y que nos dice que pues, o sea nos está diciendo un montón de mierdas que no le entendemos. Entonces llegamos hasta acá, por ejemplo acá hay un libro que aparece en cinco cosas, por ejemplo nos aparece amor, sagrado, edad, envidia, lujuria y nada. O sea, y bien raro, ¿verdad? Pero bien, vamos a volver. Vean acá, esto no lo había visto, es un cuaderno que dice, notificación, dice la investigación sobre la queja de prisioneros número 7332 ha concluido. El investigador no ha encontrado ninguna prueba que respalde la alegación de que el pollo que se prepara en la cocina no sea apto para el consumo humano. No se puede establecer una relación entre el reciente brote de Salmonella y las enfermedades del bloque de las celdas Pérez. No se tomará ninguna medida. Bueno, se fijaron, ¿verdad? En las palabras del libro. Entonces vamos a ir, o sea, rapidito al otro lugar porque pues hay algo que nunca me había fijado. Estuve casi, estuve casi una hora buscando que era, o sea, yendo para arriba, para abajo. Y vamos a pasar por acá. Se ponen que este señor, creo que este señor es el... Eh, que... No sé quién será, a ver. Le han clavado una estaca. Yo creo que este es el señor que tenemos acá, vean. Esta es una iglesia, a ver, algo así. Vale, llegamos a este punto. Nos vamos a esta parte como que es la... La... El, eh, como dicen, del escritorio de una secretaria. Y llegamos a este punto, ¿se acuerdan? Pues acá vemos que hay un texto aquí. Ahí se parpadea. Y nos dice, señor Redmond Winnieal. Dice, toda mi vida he estado preparándome para este día, pero no he estado preparado para lo que ha pasado. Fui un insensato. No esperaba que fuese tan fuerte. No esperaba que fuese tan fuerte. Sus intenciones son malvadas. Eres un peón en sus juegos. No, es que aquí ven raro. Porque en cierto modo se siente como que te lo dice directamente, o sea, señor Redmoor. Yo digo Redmond, ¿verdad? El Redmond. Dice, no esperaba que fuese tan fuerte. Sus intenciones son malvadas. Eres un peón en su juego. No sigas. La puerta secreta de esta habitación está cerrada. No entres y cruzas hasta el plano de la angustia. Completarás su plan. Vete ahora que puedes. Chat, creo que es el que estaba ahí. Todo, como dicen, ahorcado y con una estaca. Pues, ¿y cuál es la puerta que habla, verdad? Pues es esta, vean. ¿Ya vieron que parpadea? Se ve una puerta aquí a duras penas. Y, vamos a ver, vamos a examinar. Dice un cerrojo de combinaciones que utiliza letras. ¿Se acuerdan que había unas letras? Amor y Eden y otras más. Pues, se supone que la contraseña, vamos a ver. No es para arriba. La contraseña es nada. Porque aparecen en, es como se llama, en. Aparecía en amarillo aparte de las otras. Las otras solamente son como dicen, una carnada para que no te fijes. Perdón, para arriba. Ahí está. ¿Y bien? Abrimos una puerta. Uy, ya es la mierda. Mierda. Mierda, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué mierda? Es un centro voodoo también. Y, ¿qué mierda? Vean. Vean estas caras. Son hechas de desmadera, ¿verdad? Pero son escalofriantes. ¿Qué más hay aquí? Solo. Es que esto es como. Ah, no jodas. ¿Y esto qué es? Ah, vean. Tiene. Tiene. Van a ver. Tiene la. La araña. ¿Cómo se dice esto? Tiene la araña. Esto no sé qué es. Un murciélago, creo. Se supone que son todas las tres partes. Pero fíjense que yo me acuerdo. O sea. Es que solamente recogimos dos. Que sería de la araña. La primera, ¿se acuerdan? En aquel poblado. Que estaba una. O sea, todo un monumento de esqueletos. Así en medio. Y que encontramos ahí a la primera vez. Por primera vez vimos a Elizabeth que nos empezó a dejar como dicen papelitos. El segundo no sé. Y el tercero pues se lo quitamos como dicen al monstruo que es el cholo. O a menos que. ¿Qué otro jefe? ¿Con qué otro jefe peleamos? Eh. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo creo que. El jefe. Pues claro. Era. Una de las jefes. Era. Aquella brujo. Que se combatía ahí. Pero ella no notió eso. Bueno. No vamos a explicar más nada. Vamos a dar a examinar. Vean. Las tres cosas se desunen. Y se peguen ahí. Y va a abrir algo. Vamos a ver. Después se vuelve. Ah. No jodas. Es un portal. Uy. A la mierda. A la mierda. ¿Y dónde estoy? Oh. Uy. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Vamos a pegarle a este. Ahí está. Yo creo que no sale otro. Uy. ¿Qué es esto? Ah. Qué es esto? Ay. Ya la mierda. Ay. Qué hice. Qué hice. Perdón. Es que me. Es que me. Me. Me confundí de tecla. Ahí está. Ahí está. Qué es esto? Es una pasada. El inframundo. Por lo visto. Uy. Llegamos más abajo. Hay algo que parpadea ahí al fondo. Qué es lo que está haciendo. Una postal del paraíso en este lugar. Se acuerdan. Casi todas las postales del paraíso. Están siempre. Como dicen. A la dimensión normal. O sea. No en esta. Vamos a examinar. Dicemos una postal del paraíso. Dice lo siguiente. Tu mujer te echa de menos. Ella todavía no descansa en paz. Atentamente William. O sea. El mismo. El mismo se dice. Bueno. Es que es bien raro. Vamos a agarrar por acá. Uy. Uy. A la mierda. A la mierda. Qué es esto? No le dice nada. Uy. Viene con todos los poderes. Quiero pegarle a este pendejo. Ahí está. Parece que no hay nada. No hay aquí. Aquí anda otro. Ahí está. ¿Qué es esto? Un cuarto. Ven. Caemos más a lo profundo. Vamos a agachar acá. Y vamos cayendo más a lo profundo. Uy. Perdón. Uy. Qué mierda. Uy. Me la quité. Me la quité como todo un campeón. Estos monstruos de mierda. No hay otro, ¿verdad? ¿Qué es esto? Uy. Qué mierda. O sea, no hay manera de cómo decir esto. Que siempre va a encontrar, como dicen los. Va a encontrar bien adornado este lugar así lleno de sangre, de vísceras. Y vamos cayendo más al fondo. Uy. Uy. A la mierda. A la mierda. A la mierda. No, pendejo. Uy. Se me acabó la pantalla. Vamos a pegarle a este. Uy. A la mierda. Otro perro de mierda. Yo no sé si es perro, pero parece perro. ¿Habrá otro acá? Sí, creo que hay otro. Uy. Ahí está el pendejo. Uy. Casi me da. Ahí viene el otro pendejito este. Ahí está. Creo que me va a salir otro. Ahí está. Ahí está. Pero creo que hay otro. Sí, ya lo escuché. Ya apareció por ahí. Ahí está. Ahí está. Vean, ya se apareció la puerta. Vamos a ver. ¿Qué hay? Uy. Qué mierda. Oh, es otro. Yo pensaba que era un monstruo gigante o algo así. No sé a dónde vamos, verdad. Uy. Bueno, no puede llegar hasta acá. ¿Será que hay otro acá? No. Pero vamos bien. Estamos cayendo a comer más abajo. ¿Y aquí es donde? Ah. Aquí hay que tener cuidado. Hay que saltar en estas cosas. Fíjate. Qué mierda. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Ay, qué mierda. Estos, como dicen, nunca... Yo creo que va a salir otro. Parece que no. Ahí íbamos con ellos bajando más. Qué mierda. Uy, qué mierda. Uy, qué mierda. Uy, menos mal. Bueno, aquí está la puerta. Pero malo están acá. Vamos a quebrarnos este. Ahí está. Creo que viene otro para allá más al fondo. Pero no lo veo. Uy, no le pegué a este. Ahí está. Ahí está. Yo creo que ya se va a quitar. Quitate, quitate, quitate. No, no se quita porque viene otro. Ahí está. Ahora sí, quitate, quitate. ¿Qué? No se quita. Uy, es que viene otro pendejo. Ahí está. Ahora sí, quitate, quitate. Se ha ido de mierda. Quitate. Quitate. Qué mierda. Es que estos pendejos. Qué tantos hay allá. Qué tantos hay allá. Ahora sí, quitate, quitate. Ahí ya está. Vamos acá. Uy, ya la mierda está. Ahora son dos y viene. Qué rápido se metieron en esto. Menos malo. Ay, qué mierda. Otra de estas. Ahí está. Vean, por lo menos ya aprendí acá. Ahí está. Yo creo que no va a salir otro. Creo que no va a salir otro. No, parece que no. Vamos a bajar. Uy, otra mierda de estas. Me cae mal. Vamos a correr. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí ya está. Bueno, yo creo que aquí bajamos otra vez. Ay, qué mierda. Uy, acá sí. Solamente nos falta esta. Qué mierda. Me quedé trabado acá por esta. Ahí ya está. Ay, cómo nos costó bastante. Yo creo que aquí hay otra. Qué mierda. Hay otra. Ay, qué bien. Qué mierda. Ahora que nos salga otro. Y nos venimos más abajo. Ojalá que este sea el último. Ay, qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda esta. Me cae mal. Ahí está. ¿Qué es esto? Creo que hay monstruos acá. No sé dónde es. Ahí está el monstruo. Ay, ya la mierda. Me da ñañar a escuchar. Como. Ahí está. Creo que no va a salir otro más. Sí, ahí viene. Aquí viene. Ahí está. Ay. Ay. Qué mierda. Creo que aquí está la puerta. Ay, qué mierda. Me cae mal de estos pendejos. Ahora sí. Ahora sí. Ay, qué mierda. ¿Dónde está? Ah, ya está. Ay, se me acabó la pantalla. Ahora sí, abrite, 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 abrite. Ahí está. Estamos descendiendo bastante. Ay. Estos pendejos solamente andan hablando mierdas. Ahí tenemos munición. Vamos a agarrar todavía aquello. Vamos a guardar. Ustedes guarden si están jugando. Pero a mí no me funciona. Tengo que hacer un guardado desde el emulador. Y si ustedes se fijan, nos da bastante, bastante, oh, pero es que ya estamos al tope. Vamos a recargar. Creo que recargamos esta. Esta está recargada. Vamos a recargar esta también. Esta no se recarga. Vamos a ver. Tal vez agarramos un poco de las que quedaron aquí. Ahí está. Esto no. Vamos a ver qué noticia. Utilizar esta escopeta. Bueno, vean esta. No sé si esta sea la última postal del paraíso. Dice lo siguiente. Ya es imposible vencerle. Siento. Siento. Sí, en algún momento, dice un momento, te di esperanzas. Cuida. Siento, lo siento sería. O sea, no está bien escrita. Bueno, y ahora qué hago? Qué hago? Se pone que. Qué hago acá? Qué hago acá? Vamos a volver a ver si se puede. O la mierda. Qué mierda es eso? O la mierda. O dónde va a salir? O no sé si se le tiene que pegar algo ahí. O esto, eh? O se me acabó la. Qué mierda. Cargate mierda. Qué mierda se me acabaron otra vez. Qué mierda. Menos mal que. Tengo el chip. No, yo sé qué es lo que voy a usar. Voy a usar esta. Ahora me corro. Corre. ¿Dónde? ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? Uy, qué mierda. ¿A dónde estás? Qué mierda. Ah, pendejo. Ahora me corro. Corre. Qué mierda me alcanzo. De todas maneras. Se me acabó. Qué mierda. Se me va a tirar. No sé cómo es que alcanza. Debería tener cómo es su límite. Se me acabó otra vez. Qué mierda. Y se fue a la mierda. Este pendejo. Tiene la de ganar. Bueno, menos mal que no nos alcanzó. Vamos a recargar. Uy, qué mierda. ¿Dónde va a salir? Ya lo vi. Corre. Uy, cae. Ahí va a salir. Ahí está. Ay. No, pendejo a la mierda. Ay, se me acabó. Y se fue a la mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Uy, cae. ¿Dónde estás? Ya va a caer. Uy, cae. Ahí está. No, pendejo a la mierda. Ahora sí te vas a morir. Vamos a utilizar esta. Uy, se me acabó. Corre, pendejo. Mierda, me cuesta. Necesito darle el golpe de gracia ya. Yo creo que con esta le hago un golpe de gracia. Ahí está. Una serpiente de carne y como que está con muchas cadenas o algo así. Solamente me acuerdo de un monstruo que aparecía en una película de Star Wars que creo que es la 3, o sea, la, o sea, como se llama, la, como se llama, episodio 6, creo. Cuando se meten, comienzan a refugiarse dentro de un meteorito y encuentran ahí como que es en un hueco. Estaba, tenía abierta el monstruo y la boca ahí se había metido con la nave. Y después, pues, querían salir, pues, casi se alojaron. Bueno, se supone que aquí ya terminamos, ¿verdad? Y, bien, aquí hay un retrato. Se ve bien chavista o bien Fidel Castro ese. Pero que es tenso este lugar. Y, pues, algo me dice que, que, pues, estamos, como dicen, al final o algo así. Porque, porque no hay ni canción, vean, ahí hay un retrato o algo así. Vamos a llevar, ay, perdón, vamos a llevar esto. Esto vamos a llevar. ¿Qué es esto? Ah, cabrón. No, no es él. No es él, porque tiene la mano. Qué mierda. Uy, la mierda, la mierda, mierda. Mierda, ¿qué pasó? Mod supervivencia 5, acceso al super... Guardando progreso, dice. Ah, cabrón, y aquí termina. Qué mierda. Pero es que no me... O sea que el juego no me ha dado ninguna, ningún tipo de respuesta, ni el primero, ni este segundo. Qué mierda. Bueno, o sea, ¿qué se va a esperar realmente? No puedo decir que el juego esté mal, pues, es bastante chivísimo. Me gusta la ambientación y todo. Pero siento que la historia deja muchos vacíos. Pero bien, pues, ya estamos acá, como dicen. No sé qué más decir, chicos. No sé si después de esto, como dicen, de aparecer todos los créditos, aparezca algo más. No lo sé, pero... Pues, voy a ver, pues, voy a adelantar así el video para ver qué pasa. Bueno, parece que no, pues, no pasa nada. Pero, bueno, por lo menos ya lo pudimos terminar. Tiene una cuestión de supervivencia que me imagino que es como, pues, sí, este... Pelear con los jefes o algo así. Y, pues, bueno, realmente, pues, no puedo decir que tampoco no la pasé bien. O sea, me la pasé por momentos, como dicen. Así con el puy puy, como dicen. Bueno, este, chicos, muchas gracias por terminar conmigo este gameplay. Si eres nuevo, muchas gracias por visitarme. Espero que te suscribas para que siempre estés al tanto de más videos. Le des like a este video para que más personas lo puedan ver. Sígueme en Twitter y, pues, nos vamos a ver en un nuevo gameplay. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!